Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, tenemos unboxing, sí, ya lo vieron en el título, en la miniatura y lo están viendo enfrente de ustedes. Es este Groot, este Baby Groot, bueno, no es que es todavía menos que Baby Groot, es Groot Plantita, porque Baby Groot ya es fuera de la maceta. El punto es que es una versión de Groot de 46 centímetros, de 18 pulgadas, depende de donde le estés dando click. Y sí, es de Guardianes de la Galaxia, es justamente como lo conocimos en la última parte de Guardianes de la Galaxia y es estos megafunkos que han estado sacando a la venta, que existen pocos, existen pocos modelos, han sido seleccionados. Ya hicimos el otro día un unboxing de Batman y ahora pues justamente nos hicimos de la plantita de Groot. Y como cualquier Funko, pues no tiene nada del otro mundo en cuestión de sus caras, es un poco un plionasmo cada una de sus caras, cada una de sus gráficos, viene la medida, el nombre, que es una figura de colección de vinilo. Solamente eso. ¿Quieren que pasemos a la parte del unboxing? Pasemos a la parte del unboxing. Hacemos estos cortesillos para liberar a Groot, este Groot que pues la verdad es que han estado bien chidas las versiones, desde el Groot adulto hasta esta macetita, después vino Baby Groot y después vino Teenage Groot, el Groot adolescente. Y no será lo último que veamos de Groot porque sí, resulta que viene Guardianes de la Galaxia 3 y no solamente eso, se ha anunciado que va a haber unos especiales de Navidad y además una historia dedicada justamente a Groot. No sabemos cómo va a ser, no sabemos cuál de las versiones de Groot va a protagonizar esa historia y no sabemos, tal vez, me encantaría que fuera pues con el resto de los Groots. Digamos que en un planeta o donde estén la especie justamente de los Groots para ver cómo se desarrolla esa historia. A mí me da curiosidad, no sé a ustedes, pero es un hecho, ya lo anunciaron, ya hasta sacaron algunos logotipos y con ustedes abriremos, si es que me lo permite este masking tape, al buen Groot. No lo logré. De entrada cuando ya era de imaginarse, viene este sarcófago, esta protección de cartón, de plástico, etcétera, etcétera. Es de las cosas que no me encantan y es de las cosas diferentes al resto de las figuras de Funko. Una de las cosas que de alguna u otra forma se convirtió en una tradición es no sacarlas de su caja. ¿Por qué? Porque se pueden exhibir esas figuras a través de un plástico transparente y lucen chido. Pero esta te obligan y te dicen casi casi, ponla de macetita en tu oficina, en tu casa, donde se te pegue la gana, porque si no, nunca se va a ver. Entonces le quitamos este plástico. Se ve bien, se ve bien, se ve chido. Quitamos esto, quitamos esto. Tiene buen peso, tiene buen color, pero se ve bastante cool. Quitamos este plastiquito. Y con ustedes, la macetita, Baby Grudge. Güey, está bien padre. Está muy chido, está cool, ¿no? Está padre. Bueno, ahí les va las características. De entrada, en la base de la maceta aparece la frase, la única frase, o tal vez, ¿no? Que sabe decir que es I am Grudge. I am Grudge es justamente en una basecita de color gris que pareciera, daría como el aspecto que es metal, pero no es metal. Es plástico, hueco. En la parte de abajo está Marvel Funko Derechos Reservados del 2020, hecho en Vietnam. El resto de la figura está mucho más firme, está menos hueca, con más forma. O sea, simplemente la forma de tocarlo, ¿no? Hasta en el sonido. Escuchen cómo va cambiando. Es para que le calen, para que se den cuenta que entre más suba la figura, los materiales son mucho más rígidos, mucho más resistentes. Aparece esta maceta blanca, simula como que tiene tierra y aparece este tronco. Y como siempre, este tipo de figuras no escatiman en los detalles. Hay excepciones, pero bueno, aquí está muy chido porque desde entrada empiezas a ver el cuerpo y desde el tronco que tiene, es un tronco que no es uniforme, que no es como nada más vertical creció, no. Tiene un ligero giro y eso hace que le dé mucho más forma. Está muy bien detallado para hacer ese pequeño cuerpecito del buen Groot, Groot Plantita. Y estas ramas que salen del tronco para formar sus brazos. Y tiene cinco dedos. Cinco dedos que va cambiando un poquito de tono, de color. A medida que llega hacia los dedos se vuelven más verdes. Y después viene la cabezota. La cabezota que es como súper tradicional y muy, muy ad hoc con el estilo de Funko. Aparece el buen Groot con una sonrisa, ahí con unas pequeñas comisuras, así como si tuviera como hoyitos, ya sabes. Y esos ojos negros grandotes para darle la ternura necesaria. Después, más adelante, si ustedes tuvieran una perspectiva cenital, pues sí, aquí está la cabeza. Y la cabeza también tiene esos detalles. No es plana, sigue creciendo. De la cabeza salen algunas plantitas, algunos botones que parecieran que son como botones de rosa. Pero más bien es como de las hojas, ¿no? Que evidentemente lo tiene cuando ya crece en su versión adolescente o en su versión adulta. Tiene varios totalmente random. Eso está padre porque le da más credibilidad. No es una cuestión simétrica. Tiene uno por acá, otro por acá, otro por acá y otro por acá. Y de diferentes tamaños. Y obviamente en cada uno de los botones forma estas diferentes capas. Para que se vea lo más parecido a la realidad posible. Los colores, bastante bien detallados. Muy bien los acabados porque, bueno, este tipo de figuras muchas veces también se hace con mucho cuidado y hasta a mano. El punto es que este Funko les quedó chulo de bonito. Y puede ser para que se decore en cualquier parte porque sí le da muchísima ondita. No importa dónde estés, en su casa, en tu oficina, en tu... en donde sea. La neta es que está bien chido en tu sala. Si quieres ponerlo, va a lucir bastante bien si eres fan de estas cosas tan tetas. Que nosotros amamos con toda nuestra alma. Y que próximamente veremos más historias en el mundo cinematográfico y en el mundo streaming de Disney a través de Marvel. Este es el buen Groot. Así le pusieron, simplemente Groot. Como que no tiene un nombre oficial, ¿no? O sea, siempre tiene el Baby Groot y el Groot y el Teenage World. ¿Este qué? O sea, deberían de ponerle uno para que sepamos, ¿no? Maceta Groot. Pero bueno, ahí lo tienen, muchachos. Díganme, por favor, ¿qué les parece? ¿Les gusta o no les gusta? Vayan al unboxing que hicimos del Batman. Ahí les muestro los diferentes tamaños de Funko que existen para que tengan la perspectiva. Hay varios tipos. Hay como unos 5 o 6 tamaños. Y se supone que este de 18 pulgadas... Pásale, pásale, querida, bella de Khan. Este es justamente el más grande. Sí, justamente. Y este es un poquito más alto por las hojitas. Entonces, este le gana un poco al otro de Batman que habíamos hecho. Y obviamente también crece un poco por la base que tiene el Groot y lo que no tiene Batman. Ahí lo tienen, muchachos. Vayan a ver si no vieron el unboxing de esto. Están ahí los puntos de comparación. Mientras tanto, vámonos que aquí espantan. Yo soy Alex Montiel, pasenla chido. Suscríbanse y pónganle like y nos vemos en el cine. ¡Fax! ¡Fax!